Hola, mi nombre es Gavichu y apoyo la campaña ORT en casa. Te quiero recomendar para estos días que te hagas un rato para escuchar música. Y hay una banda argentina que no es tan conocida como debería. Es una banda maravillosa que se llama Fernández 4. Si tenés Spotify, si tenés un rato y unos auriculares, ponete a escuchar esa banda, te va a cambiar la manera de entender la música. Por otro lado, desde Raviolis, mi grupo de música para chicos, estrenamos un clip nuevo que tiene que ver con los abuelos y con las abuelas. Y es un momento que está bueno para darles bola. Y con Laberinto Masticable, en arroba laberinto masticable, nos estamos encontrando todos los días para jugar con los chicos, para hacer un poco de títeres, de bromas, canciones. Los esperamos por ahí y quédate en casa. No salgas.